No necesito más, i-a-i-a-i-a Que tú y yo pa' bailar, i-a-i-a-i-a Así de rico, un poquito de sol con playa Un poquito de ron no falla Un beso en la roca, sí, i-a-i-a No necesito más, i-a-i-a-i-a Que tú y yo pa' bailar, i-a-i-a-i-a-i-a Así de rico, un poquito de sol con playa Un poquito de sol con playa